No son tiempos para la depresión, sino para la entereza, la esperanza no lo olvidemos, es una fuerza muy poderosa, es como el bien, que aunque no existiera habría que inventarlo. Y no duden, triunfaremos, estoy seguro de que pronto, muy pronto, voy a convocar al pueblo de México a darnos de abrazos en las plazas públicas del país, porque vamos a salir de nuevo a las calles, sin miedo, sin miedos ni temores, para seguir siendo lo que es nuestro pueblo de México, digno y feliz, para seguir siendo libres, prósperos, fraternos, humanos. ¡Que viva México, viva México, viva México!